¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, está interesante este dato, me gusta mucho, son 5.8 millones de Córdobas, lo que será la inversión de nuestra municipalidad en campañas de educación y prevención ambiental para el próximo 2016. Enhorabuena, ya que, ¿sabes cuánto produce la capital de basura? Bueno, en cada semestre, significa que en cada 6 meses, se produce alrededor de 108 mil toneladas de basura, señoras y señores. Y no toda, y no toda se recolecta ni recibe el tratamiento adecuado. Pero esto, estimadas y estimados, no es nada, sino existe un cambio radical en la mentalidad de todos nosotros. Usted en casa tendrá que hacer su parte, yo en mi casita tendré que hacer mi parte para acumular, recoger mi basurita y ponerla a la disposición de los muchachos trabajadores, recolectores de la basura, de parte no solo de la municipalidad de Managua, sino también de todos los departamentos y municipios de nuestro país. Así que, enhorabuena y ojalá que esto ayude a paliar un poco el problema de la basura, María. Así es, Jordán, y también tenemos otra valiosa información, que es, los policías de tránsito estarán usando nuevos mecanismos para regular lo que es la velocidad, ¿verdad? El tránsito, usarán lentes y radares de tres lentes. Estos van a captar, van a tomar fotografía de la placa y además del conductor que infrinja en una falta de conducción, ¿verdad? Así es que mucho cuidado, mucho cuidado en las carreteras. Recuerden que todas estas medidas se hacen para salvaguardar su vida, para que usted llegue seguro a su casa, para que pueda abrazar a sus familiares. Así es que no lo vea como una medida que hay, ahora me van a controlar más, no voy a poder correr. Así es que Jordán, ya sabes, en la mañana cuando vengas, tenés más cuidado al conducir, ¿verdad? Porque si no te toman una foto y ahí salía en Facebook. Está bien, está bien, bonita. Es para que nosotros lleguemos seguros acá, ¿sí te está bien? Así es, así es. No tiene nada que ver con que si usted no respeta el límite de velocidad, se vuela el rojo, no presta atención en las señales de tránsito. Ay, era como me iba matando yo con un montón de buceros, con taxis y todo. De verdad. No es que tenga nada contra ustedes, amigos, pero el que la pasea me escucha en la calle. Soy violento en la calle. Me vas a disculpar. Pero bueno, pero bueno, no, pero está bien, está bien, es una buena medida, así que ya saben, lentes de tres cámaras, así que si creen que se capearon, popularmente decimos, o se salvaron, cuidadito después están viendo. Estamos actualizando cada vez más a la guardia, tipo países desarrollados, como el primer mundo, como allá en la USA, en la USA, de repente nos va a llegar, tome aquí, esto es un multito a domicilio. Sobre todo, Jordani, también de que es importante tocar el tema de la cortesía, porque a veces, Jordani, voy conduciendo, le digo, un momentito, le digo a un taxista, ¿verdad? Déjeme pase, porque tal vez estamos en un cruce. Ah, no, ellos se adelantan y también no tengo nada en contra de todos ustedes. Un besito, ¿verdad? Que ellos están desempeñando su trabajo, pero también un poquito de cortesía con las damas. No, 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 si no hacen lo de ellas, también los conductores particulares. Hoy tenemos mucha información, pero dejemos que se las presente ella. Buenos días, Xochitl Sotelo. Sí, Xochitl, buenos días. Gracias, muchachos. Así que nos van a poner, como dicen, pálidos y chirizos los conductores. Tenemos que acatar las medidas de seguridad que brinda la Policía Nacional todo esto para resguardar la vida de los peatones, de los conductores. Y todos tomemos conciencia para evitar más accidentes de tránsito y que esa cifra en este 2015 bajen en comparación del 2014. Así que usted nos tiene que acompañar porque en breves, en breves viene nuestro tema central del primer bloque. Jordani y Margin estarán abordando un tema de su interés, sobre todo a nosotros. Estamos bien tecnológicos y ahora no podemos vivir sin el teléfono, sin el celular. Esto se llama como nomofobia. Este es un trastorno que usted no se da cuenta y lo puede estar viviendo. A muchos nos ha pasado que si se nos descarga el teléfono no podemos pasar un instante, una hora o media hora que lo pongamos a cargar. Ahí estamos pendientes del teléfono. Así que usted tiene que escuchar las recomendaciones de la psicóloga el día de hoy. Y más adelante también los consejos médicos en el bloque de Salud y Vida. Pero yo paso con Jordani porque tenemos nuestros segmentos y por supuesto muchos mensajes para el día de hoy. Adelante Jordani. Gracias Xochitl. Y como no les va a dar terror, esto lo estaremos chequeando luego con la especialista, ¿verdad? La licenciada en psicología. Si lo dejan sin clave y con su tilingolingo, su dulce tormento, ahí de repente le va a leer... No será por eso, licenciada, digo yo, ¿verdad? Bueno, a continuación le invito a que disfruten de nuestro segmento Me Apagaron la Luz Remedios Caseros. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Picado. Lo tendrá usted a continuación en sus pantallas hablando sobre, oígalo bien, los beneficios que tiene... Sí, el agua oxigenada. ¿Para qué no será buena? Bueno, conózcalo. Hola, amigas, amigos de la revista al día. Estamos nuevamente, otra vez, con sus remedios caseros. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde les esperamos para todo tipo de atención, inclusive de este tipo. Miren, hoy vamos a tratar un remedio casero bien importante y, como dijimos, siempre cómodo, que usted lo puede hacer en su hogar. Vamos a ver cómo se puede tomar el agua oxigenada. Estoy seguro que se sorprendieron porque están acostumbrados a saber que el agua oxigenada se ocupa en las heridas. Y es cierto, se ocupa para limpiar heridas. Pero también se ocupa, o se puede ocupar, para alinear nuestro cuerpo cuando hay gérmenes. Para eso vamos a necesitar algunos productos muy sencillos. En primer lugar, un vasito de agua como este. Vamos a necesitar el agua oxigenada al 3% que la venden en las farmacias. Y un dispensador, un gotero, porque solo necesitamos poner muy pocas gotas. En este caso, lo que tenemos que hacer fácilmente es tener un vasito de agua, el agua oxigenada, y lo hemos puesto en este dispensador. Son tres gotitas las que vamos a usar. Ahora las voy a poner. La movemos un poco y la tomamos. ¿Por qué tres gotitas? No vayan a poner más, porque el agua oxigenada es muy fuerte. Y esa es la dosis. Si se le va una gotita más, una gotita menos, no va a ser un problema. Pero no pueden poner mucha, porque irrita las capas internas del cuerpo. Entonces, eso lo van a tomar de una manera suave. Con esto, estimados amigas y amigos, estamos cerrando nuestra cápsula en esta ocasión. Pero tienen las puertas abiertas en nuestra clínica de terapias naturales, en la dirección que aparece ahí, para atenderlos personalmente en este tema y en otros. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de que todos conozcamos un libro que está en nuestro país, que tiene mucha información para aquellos amantes de la lectura y que quieran adquirir este libro. Me encuentro con Augusto Silva. Él viene a presentarle el libro Pedarsats en este momento, para que usted pueda tener esa información valiosa. Y vamos a conocer qué es lo que trata. Bienvenido, Augusto. Cuénteme un poco acerca de este libro. ¿Cuál es el contenido que tiene para aquellos amantes de la lectura? Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Este libro está muy ligado al crecimiento personal y tiene una fuerte dosis de la parte espiritual, porque sin el poder de Dios no se puede avanzar en la vida. Hay distintos temas muy interesantes que le van a ayudar a uno a manera de herramientas en el diario vivir. Ok. ¿Qué quiere dar el autor a conocer en este libro? Sabemos que ustedes son los distribuidores o los que están comercializando el libro acá en Nicaragua, pero el escritor, si no me equivoco, el señor Sir Paul Marché, algo por el estilo, sale por acá atrás. ¿Dónde lo están vendiendo? Si esto tiene algún costo o dónde lo podemos conseguir para tener una bonita lectura y también así adquirir nuevos conocimientos. Claro que sí. Bueno, una de las ideas centrales es cómo mantener el balance en estos tiempos donde las circunstancias de la vida, situaciones del diario vivir, te jalan a un extremo o al otro. Entonces, cómo mantenerse, mantener esa calma, esa tranquilidad interna, es un tip muy importante en los días actuales. El libro, bueno, va a estar siendo presentado el sábado, este sábado que viene a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, que cita de los semáforos de la UCA 700 metros al lago y dos cuadras abajo, digamos que detrás del chamán. Detrás del chamán. Ahí va a estar la presentación de este libro. ¿A qué hora va a ser para que haga una invitación a la gente que quiera conocer y tener este libro que va a estar presente en esta exposición? La presentación va a ser a las 3 de la tarde. Va a ser un evento, digamos que alegre, animado, libre, gratis y para toda la familia. Van a haber números culturales. Va a haber danza flamenca española y danza nacional, danza folclórica. ¿Números de contacto para la gente que quiera tener mayor información? Sí, pueden llamar al 84-14-6481 con mi persona, Augusto Silva, y les daré más información sobre esta obra literaria. Muy bien, don Augusto, esperamos que esta presentación del libro que es este sábado sea un éxito. Recuerde que es en el Centro Cultural Norteamericano, detrás del chamán, aquí cerca de Tizcapa. Para que usted se dé una vuelta, si sos amante a la lectura, tenés la oportunidad de ir a conocer más de esta valiosa información que tiene este libro. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Con el tema central estará Jordani y Margin con nuestra especialista en psicología. Aquí vamos a abordar cuántas personas estamos padeciendo de nomofobia, o mejor dicho, miedo al no tener nuestro celular en la mano. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mujerón! Y eso está en Facebook, debe estar en WhatsApp seguro. Es que es mentira, es mentira. Indudablemente no puedo dejar de usar Facebook ni WhatsApp, porque ahí están todas las mujeres que yo quiero. El problema es que no puedo saber mi mujer. Bueno, no importa con la contraseña, yo no puedo usar. Para que esta mujer no me esté molestando el teléfono voy a poner la contraseña y esta sí va a ser buenísima, buenísima. Y ella la va a hacer. No más pelea, no más pelea. Buenos días, licenciada. Un placer. Parece mentira, pero con el desarrollo de las tecnologías se desarrollan también nuevas fobias. Esta pequeña dramatización hecha por el staff de producción de su revista Alía es nada más para darle una idea. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es la nomofobia? Ya nosotros hemos dado una pequeña definición. Pero háblenos usted un poco de cómo surge esta nueva, ¿cómo le llamamos? Enfermedad, trastorno. Es un trastorno. Buenos días, amigos televidentes, muchachos, gracias por permitirme una vez más estar con Nicaragua y el país que necesitamos realmente transmitir estos conocimientos y estos trastornos que se están presentando y que son nuevecitos. Porque tenemos que decir, la nomofobia es el miedo a estar lejos del teléfono o de la tecnología. Ya no nos podemos ir a la finca a relajarnos porque tiene que haber señal. Y tenemos que andar con el teléfono a la orilla. Y si nosotros nos trasladamos a los tiempos de hacer, vamos a decir, 15 años, no. Vamos a ir ahí nomás. No vamos a estar en largo, 10, 15 años. 15 años todavía no había tanta señal y nosotros podíamos manejar esto. Pero ahorita, en el 2011, en el Reino Unido se hizo un estudio con 2,163 personas, que lo hizo el Instituto de Correos del Reino Unido con un equipo de psicólogos porque se había presentado un trastorno donde los adolescentes... Y aquí vamos a recalcar y vamos a... ¿Quiénes lo padecen más? ¿Quiénes lo padecen más? Y eso fue en el estudio que se hizo en el Reino Unido. Pero aquí, en Nicaragua, no tenemos datos exactos porque no nos hemos puesto a estudiar. Pero en los resultados que se hizo en ese estudio, sí se demuestra que el 58% de los hombres son los que están más apegados en adolescentes y el 48% en mujeres. Licenciada, una preguntita. ¿Qué causa así este trastorno? ¿Qué lo origina? Bueno, primero el de estar comunicado y según los resultados dice que es el bajo autoestima. Porque el miedo a estar solo, el miedo a socializar, que eso lo íbamos a hablar de último, el miedo a socializar persona a persona. Y entonces mejor estamos pegados al teléfono o tenemos un apego con la persona que tenemos una relación y tengo que tenerlo controlado, saber dónde está, qué hace, a dónde anda y a través del teléfono. En la dramatización es una de las clasificaciones... De las tantas, perfecto. De las tantas, porque recuerden que estamos hablando de miedo al celular. En el caso de él, es el miedo a que le encuentren... Que le encuentren lo que sé que tenga feo. Los mensajes, que le agarren la clave, que bueno, y esa es una de las cosas también, miedo a dejar el celular porque me lo encuentre. Porque se lo encuentre su tormento, como le dicen por ahí. Sí, ando portándome mal, pero también es el miedo a dejar el teléfono. Un miedo irracional totalmente a que nos quedemos sin batería, que lo olvidé en la casa y no puedo vivir sin esto. Luego, gracias a las tecnologías, vemos, yo no sé usted, pero que amigos en las redes sociales... Amigos, hoy me muero. Me quedé sin celular, se me quedó en la casa, así que por favor, todo mensaje... Esto es parte de eso. Ok, nos habló de las causas. Detectemos los síntomas, qué podemos encontrar en este tipo de personas. O sea, yo ya puedo saber, esta persona va a pasarla fatal hoy porque no tiene teléfono. Lo típico, vamos a encontrar ya cuando tenemos este trastorno, es cuando préstame tu celular. Yo, Daniel, mío se quedó sin... Necesito hacer una llamada, necesito mandar mensaje. O sea, ya de ahí estoy viendo yo que estoy codependiendo del celular. Porque nosotros tenemos que, cuando tengamos estas alertas, debemos aprender a manejar estos miedos y decir, no, si yo antes viví sin celular, antes viví sin computadora, ¿por qué ahora yo dependo de este equipo? Porque es un aparato, es algo sin sentimiento, ¿por qué yo tengo que depender de él? Ahora, sí es cierto que es utilísimo, que tenemos la necesidad de tener y estar al día con la tecnología, pero también no depender de ellos, ni apegarnos a ellos, porque nos va a perjudicar. Doctora, una pregunta. Este trastorno afecta no solamente a adultos, también puede afectar a niños, ¿verdad? Por la dependencia de la tablet, por aquello de los juegos. Sí, en el estudio se demostró que es los adolescentes y niños. Los adultos en menos proporción, por lo que trabajamos, tenemos tiempo más ocupado, pero sí dependemos. Y si no, analicémoslo aquí nosotros. Aquí, ¿cuántos andamos con el celular en la bolsa o en la cartera? ¿Lo podemos dejar un rato allá en el carro o en el otro lado? No, porque estamos pendientes de los mensajes, quién nos va a llamar, quién nos va a escribir en todas partes. Ahora, es importante que también nosotros tengamos en cuenta que la educación en la casa para prevenir este trastorno es básico. Si nosotros, nuestros hijos, no estamos pendientes de quitarle el celular para que estudien o la computadora, van a pasar navegando, ya sea por el teléfono o por la computadora, porque no solamente es el teléfono, es también la computadora. Hay gente que amanece y pasa todo el día. Y le duele la merengue. Vamos a invitar a los amigos televidentes a cualquier consulta, la podrá realizar a nuestra línea de estudio, que aparecerá en sus pantallas, y también a nuestra línea de mensajería de texto, por acá estará recepcionando todas sus interrogantes. Algo importante, o digo yo, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué nos dice esto sobre la persona que padece el trastorno? Usted lo mencionó antes, dijo inseguridad. Inseguridad, bajo autoestima, miedo a estar solo, una codependencia de las personas, y el miedo a socializar es lo que tenemos que remarcar, porque nosotros cuando hay gente que sabe hablar perfecto por los chats, pero cuando está frente a la persona, no lo puede hacer. Entonces, por teléfono, es que no puedo. A mí me pasó con un paciente, puedo escribirle mejor, es que no puedo decirle las cosas en persona. Y entonces, todo es por teléfono, todo es a través de los mensajes, y de ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que algo está pasando. Es importante para todos los que nos están viendo, porque nos están viendo todo tipo de auditorios, profesionales, adolescentes, adultos, ancianos, que este trastorno todavía... Tenemos una ganadita ya. Bueno, vamos a ver si... Ok, adelante, vamos a recibir... Vamos a recibir la llamadita. Está llamada, buenos días. Le escuchamos, buenos días. Muy buenos días. Doctora, pero ¿qué hay que hacer con estas personas que pasan día, tarde y noche con el celular? Que mi mamá le dice a mi sobrina que va a quedar ciega, porque pasa día, tarde y noche, está cocinando y está con el celular, está estudiando este celular, yo no sé cómo hace. Muchísimas gracias. ¿Qué método podemos usar para estas personas irle quitando ya ese celular? Muchísimas gracias. A usted por su llamada, Madani. Y bueno, definamos dos cositas. Consecuencias, todo lo que hemos platicado, ¿a qué puede llevar esta persona? Y los tratamientos, ¿qué es lo que está interesada la señora que nos llamó? El aislamiento es una de las consecuencias serias, porque ya no te relacionas con la familia, ya no platicas con ellos. Si se van ustedes a un comedor, ustedes ven que todos están, desde el papá, la mamá, el hijo y todo, hasta la muchacha que trabaja, si ahí tienen, también anda con su celular. Entonces, eso, primero que nada, sí, esa co-dependencia es seria, aunque no parezca. Cuando se hizo el estudio, salió porque dice que este es el trastorno del siglo XXI, XXI, inclusive, este trastorno todavía no está incluido en el CIE-10 ni en el DSM-5, que son las listas de los trastornos. Oficialmente no ha sido reconocido. Oficialmente no está incluido porque está en... Pero sí, ya se hicieron los estudios. No, es que ya estamos en eso. O sea, aquí realmente este trastorno lo estamos viviendo en el campo. Ustedes váyanse a la finca. Yo me voy a la finca. Donde se queden sin señal. Y yo miro toditos los mozos. No, también ya hay, perdón. No, no, arriba del corral. Arriba del corral con el celular arriba. Con una están ordeñando la vaca y con otra están, ah, ya te llevo la cuajada, vale. Te vas a caer, le digo, con el celular ahí arriba. Doctora, una experiencia que tuve lo quiero compartir con ustedes. Yo fui invitada a un almuerzo y me dio tanta tristeza de ver que ya no hay relación esposo-esposa, padre-hijo, sino que ahora hasta por el celular se dicen, ¿cómo te fue en el trabajo? Te amo, mi amor. O sea, ya no hay ese apego, esa comunicación. La comunicación, el abrazo. ¿Otra llamadita tenemos en línea? Sí, buenos días. Le escuchamos. Aló, buenos días. Está el aire, adelante. Este, yo quería acortar acerca de ese tema. Sí, me pasa muy bien cuando no es que mi hijo se ha traído al teléfono, pero tiene un problema de especialidad con la persona. ¿Prefieres más el teléfono, la tablet, que hablar o jugar con otras personas? Sí, él no lo hace decir nada. Él está ya, él ha tenido todo. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 13 años. 13 años, muchísimas gracias. Eso pasa, Jordani, también. Pero hay un detalle serio ahí. Él no tiene nada que ver con el teléfono. Dice que él no está pegado al teléfono. Sencillamente tiene un problema para socializar. Entonces, ya ahí le invito yo, le vamos a regalar una consulta, le vamos a dejar los teléfonos para atenderlo, porque ya esa es otra cosa. Ese es un trastorno que hay que atendérselo serio, porque a esa edad todos los chavalos quieren tener amigos, tener novias y todo. Nos toca ir despidiendo y dar lectura rápida de algunos mensajes y quiero que nos hable, para finalizar, de los tratamientos. ¿De qué manera eso puede tratar? Dice por acá, mi marido pasa solo metido en el Facebook. No me pone mente cuando está conmigo, comiéndosele ahí en la chateadera y hasta esconde el celular. Le he dicho a mi esposo que eso de vivir solo con el teléfono, ojo, ojo, perjudica la relación. Eso lo dijimos la vez pasada. Cuando yo ya puedo decir sin miedo, pero al hablar no me da miedo cómo expresar lo que siento. O sea que también nos da un falso sentido de seguridad, de poder expresarte. Sí, 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 puedes expresarse. Lástima que el tiempo se nos ha agotado, pero realmente esto es importante. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Una de las cosas que debemos hacer con nuestros adolescentes es quitarle el celular. Se enoje o no. No, pero tienen que quitarle el celular, quitarle la contraseña del internet. O sea, aislarlos de esa tecnología por tiempo, temporada. Esa es una de las cosas. Recuerden que esto es con los muchachos. Los adultos tienen que ir a terapia. Es necesario. Porque esta es una de las consecuencias más serias, que los llevas a las infidelidades. No se expongan porque realmente los resultados son catastróficos. Las separaciones, el aislamiento y la descomposición social están a la orden del día. Esas son algunas de las principales consecuencias. Lo mencionó ya la licenciada Leiva. Aislamiento, se vuelven esclavos de este aparato tecnológico y puede llegar a afectar, aunque no lo crean, en gran nivel las relaciones personales. Y además físicamente la vista, ¿oyeron? La vista, insomnio, trastornos, todos esos males. Bueno, doctora, muchas gracias siempre. Su información, ¿verdad? Es muy vital para toda la familia. Mucho ojo, como dice la licenciada. Y ahorita vamos ya con Xochitl, que nos tiene más información. Adelante. Bueno, recuerda, hablando de nomofobia. Esta es la nueva, la nueva, la que está de moda. ¿Qué te parece, Xotelo? ¿Qué te parece este nuevo...? Trastorno. No, hay que tener cuidado, Jordani. No, pero es mentira. Miedísimo a los teléfonos. Bueno, así que ahí lo saben. Adelante con Xochitl. Gracias, muchachos. Interesantes los datos que hoy hemos presentado. Esperamos que los padres tengan ahí muchísimo ojo con los adolescentes, que son los que ahorita están con la moda de la tecnología. Inclusive hasta nosotros estamos muy tecnológicos. Bueno, cambiando totalmente de tema, venimos a hacer una invitación. Y esta ocasión es para la Cumbre Global de Liderazgo 2015, que es este próximo 6 y 7 de noviembre. Pero para que nos dé mayor información, me encuentro con Enelia Valdés y, por supuesto, con Enrique Silva. Ambos quieren invitarles a ustedes. Bienvenido, Enrique. Vamos a iniciar con vos. Contame esta cumbre. ¿Cuál es el objetivo? O sea, van a ser dos días donde van a tener diferentes expositores. Para que nos explique un poco. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Son, como tú decías, son dos días de primer nivel. La Cumbre Global de Liderazgo es un evento de clase mundial con alta capacitación en temas de liderazgo que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago por dos días y luego se reproduce alrededor del mundo por medio de videoconferencias. Aquí en Nicaragua se van a realizar por medio de videoconferencias. Muy bien. ¿Quiénes van a ser los participantes? O sea, hay representaciones de promotores de alto nivel que han asesorado a empresas, que han asesorado a mucha gente. Para que nos conten un poco de ellos y quiénes serán los que estarán ahí dando estas charlas. Sí, los oradores invitados en este año son gente muy involucrada en temas de liderazgo. Por ejemplo, tenemos a Adam Grant, que tiene un doctorado en psicología organizacional en la Universidad de Michigan y es máster en administración de empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Estará también en videoconferencia Jim Collins. Tiene máster en la Escuela de Negocios de Stanford. Sheila Heen es profesora de Derecho de la Escuela de Harvard. Estará también los pastores Bill Hybels, que es el fundador de la Cumbre Global de Liderazgo. Brian Houston, que es el pastor principal de la Iglesia Hilson en Australia. Y todos ellos vienen a hablar acerca de diferentes temas, pero que nos van a motivar en cuanto a liderazgo. Son nueve videoconferencias de nueve oradores diferentes. Muy bien, Enelia, ahora vamos a escuchar un poco. Quiero que vos nos contes lugar donde se va a realizar esta cumbre, los dos días, desde qué horario y cuáles van a ser los costos para aquellas personas que quieran ir individual o grupal. Así es, muy buenos días. Este evento se va a realizar, como bien dijimos, los días 6 y 7 de noviembre. El día viernes 6, en horario de 2 de la tarde hasta las 6. Y el día sábado desde las 9 de la mañana y de igual manera hasta las 6 de la tarde. La inversión es de 420 Córdobas durante los dos días. Llamamos inversión, ¿verdad?, esto porque es parte de nuestra capacitación, ¿verdad?, del aprender cada día. Y por eso nosotros le llamamos inversión. Así que no lo miremos como un costo, sino como una inversión para nosotros mismos, para que nos capacitemos en estos importantes temas que son del día a día para nosotros y perfectamente aplicables en cualquier área que nosotros nos estemos desarrollando. Sí, ya sea en nuestros hogares, en un centro de trabajo, en las diferentes actividades. Por eso el eslogan, ¿verdad?, familia, hogar, trabajo, iglesia, organización, sin fines de lucro. Donde estemos ubicados nosotros podemos ser líderes y por eso la invitación. ¿En qué lugar va a ser? ¿Dónde van a ser estas presentaciones? En las instalaciones de Mundo de Fe, que es en el kilómetro 10, carretera norte, entrada del Carnic, 100 metros al norte. ¿A qué números podemos llamar o la gente interesada en participar en esta cumbre de liderazgo pueden llamar para tener mayor información y adquirir sus entradas? Al 2263-1301. Pueden también visitar nuestra página en Facebook, aparecemos como CGLNICA y nuestra página web www.mundodefe.nicaragua.org. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada al evento. Ok, Enrique, una última invitación. Recordemos la fecha acerca de esta cumbre global de liderazgo. Bueno, ¿por qué asistir a la cumbre global de liderazgo? La cumbre presenta una gran cantidad de oportunidades para mejorar y perfeccionar nuestras habilidades de líder. Vamos a encontrar herramientas que podemos poner en práctica el lunes por la mañana. Vamos a motivarnos y a recibir inspiración como líderes. Entonces, repetimos, se llevará a cabo en las instalaciones de Mundo de Fe, que cita del kilómetro 10 y medio, carretera norte, entrada del Carnic, 100 metros al norte. Y pueden llamarnos para inscribirse al 2263-1301. Muy bien, gracias chicos por habernos acompañado. Ya saben, amigos televidentes, esta es la oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y que los podamos aplicar a nuestra vida cotidiana en el hogar, con la familia, con los amigos y por supuesto en nuestro entorno laboral. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a los consejos de salud y vida, como siempre con Hailey Britton y nosotros, el equipo de Revista Al Día. Todos estaremos ahí brindándoles esos consejitos que tenemos con la Cruz Roja Nicaragüense y con los especialistas que nos visitan el día de hoy. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Y este segundo bloque, en breves momentos, estaremos conversando. con otro psicólogo, pero en esta ocasión hay una segunda parte. Se estuvo abordando la semana pasada los celos entre hermanos. Y Hailey estuvo comentando también parte de los celos entre la pareja. Y hoy se va a dar continuidad para dar esos consejos, cómo evitar esos celos incansables de tu pareja. Ahora, abordamos ahorita lo del celular, vamos a complementar a ver si parte de muchos de los celos pueden tener su raíz de que muchos vivimos con el teléfono, esa desconfianza, esas contraseñas tan grandes que a veces están en los teléfonos. Es que el teléfono te lo pide, te dice, su clave de seguridad es muy chiquita, le van a abrir esto, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Ahora, hasta los mismos equipos tecnológicos te lo dicen. Pero así, así como... No, estaban unos memes que estábamos viendo por aquí en Facebook, donde cuando no tienes ninguna relación o no tienes novia o algo por el estilo, la contraseña, dos, tres dígitos o el patrón, solo una vuelta. Cuando ya estás con tu pareja, son casi 20 caracteres. Y un montón de vueltas en tu patrón, pues todo esto lo vamos a estar conversando con el especialista Magdalena. Pero bueno, estará con nosotros el licenciado Erick Calero, hablando sobre los celos, ¿verdad, pareja? Y cómo mejorar usted su relación. Antes, sí, vamos a irnos con esta nota testimonial de los amigos de Curismo. Recuerden que ellos brindan tratamientos a diversas enfermedades con el uso de células madres y están ubicados allá en San Juan del Sur. ¿De qué se trata en esta ocasión? Adelante con la nota. Él tenía la señal de mariposo en su cara. La diágnosis era lupus eritematodes. Él tenía típicamente para lupus también problemas con sus riñones. Él tenía que levantarse cada noche, dos, tres, cuatro veces para hacer pipí. Él tenía, le dolió muchísimo su espalda. La parte baja de su espalda, tenía problemas con su rodilla derecha. Y él tenía también ruido en el ruido. Después, ahora un tratamiento de diez, doce días. El inicio, su cara ya se ha cambiado muchísimo. La cara que tenía rojo, rojo, rojo en la forma de un mariposo. Ya se ha cambiado muchísimo. Se ve todavía un poquitín que él tiene la cara roja. Sus problemas con la espalda ya no tiene más. Con su rodilla derecha tampoco él tenía. Y para levantarse de noche, él se levanta ya no más tres, cuatro, cinco veces. Él se levanta únicamente una sola vez como señal que, para hacer pipí, como señal que sus riñones ya se han mejorado muchísimo. Él padece todavía un poquitín de ruido en el ruido. Pero la terapia tiene que continuar para los próximos dos, tres meses. Saludos a los amigos de Curismo y enhorabuena por este amigo paciente que está mejorando. Recuerde usted estar atento a las visitas que realizan las personas de clínica Curismo cuando vienen acá a Manao, especialmente a su revista El Día y compartir con Haley Britton en Salud y Vida. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida al licenciado Luis Calero, el ex especialista en psicología. Hoy estaremos hablando o abordando, ya lo mencionamos, sobre cómo mejorar, ¿verdad?, los celos en las parejas. ¿Son naturales los celos? ¿Es algo normal? ¿Está en nuestra naturaleza? Bienvenido, doctor. Buenos días, un placer. A ver, inicie. ¿Son naturales o no? Sí, hay una... Buenos días, amigos y amigas televidentes que siempre están interesados en estos temas que atendemos desde TV de Red. Pues sí, en principio son naturales, una reacción natural, ¿verdad?, el ser humano, porque obviamente empieza a sentir temor e inseguridad cuando una persona, la persona más significativa no está, la podemos perder. No obstante, empieza esto a volverse enfermizo, ¿ya? Cuando ya trasciende, pues, a niveles naturales porque hay un acomodamiento, de repente ya te sentís cómodo, pues, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, o en la pareja, ¿qué le pasó? No me ha llamado, pues. Pero es un asunto de saber, cuando ya te das cuenta de que la persona ahí está, entonces esto pasa y entonces uno se vuelve a sentir relajado y tranquilo. Sin embargo, cuando hablamos de celotipia o un trastorno de celo enfermizo, por así decirlo, es cuando ya se empiezan a presentar otros síntomas. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Por qué pasa entonces de ser natural? Nos permite nosotros ser algo egoísta. Está bien significa, por ende, ser hasta cierto punto egoísta con nuestra pareja porque te quiero para mí está bien. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, ¿por qué es que se vuelven enfermizos? ¿Qué se da en la transición de celos normales a lo que ya hemos visto en muchas ocasiones? Claro, precisamente lo que se da son los niveles de obsesión, ¿ya? Porque empezamos a suponer de que la pareja, ¿verdad?, está siendo infiel, por así mencionarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, empieza a generarse un pensamiento delirante. No, me está engañando. Empiezan delirios. Entonces, de repente, uno empieza a comprobar de que la persona está ahí en sus tareas cotidianas, por así decirlo. Pero la mente ya empieza un pensamiento trastornado a deliriar. No, es que se acaba de ir, por ejemplo. Es que ya ahorita acaban de dejar de chatear, como decían en el segmento anterior. Pero sufre uno no por lo que ve, sino por lo que está... Lo que se está procesando, el pensamiento trastornado, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un delirio. Incluso, a veces, hasta paranoico. Pues, estados paranoicos, cuando ya empezamos a imaginarnos situaciones irreales. Entonces, como puedes observar, ya no se trata de una realidad objetiva, donde vos comprobás, ah, ve, a mi esposa o mi esposo, estoy preocupado, ¿verdad?, porque no me ha llamado. Entonces, me pregunto por él, ve, sé que te fuiste temprano y no has regresado. Ah, es que, mira, tuve una dificultad, ok, excelente, y no pasa nada. Sin embargo, cuando se empiezan a generar pensamientos distorsionados, ajenos a la realidad, entonces ahí ya estamos hablando de un delirio, ¿verdad?, o de una paranoia. ¿Cómo podemos nosotros detectar, entonces, o darnos cuenta en qué punto nuestra pareja se está volviendo un celoso enfermizo? Hombre o mujer, porque sabemos que... Pregunta interesante, ¿quiénes lo presentan más? Pues es más dado en las personas, los hombres como tal, ¿verdad?, por sobre todo por la cultura machista. Sin importarle edad. Sin importarle edad se presenta desde niños, adolescentes hasta adultos, ¿verdad? Pero también hay que mencionar que cuando tú decías, ¿cómo nos damos cuenta de un celópata, por así decirlo, alguien que está padeciendo de un celoso enfermizo? Cuando empieza ya este a no controlarse, ¿verdad?, hay una obsesividad por estar cerca de la pareja, entonces, de repente, ay, ya siento que me hace falta estar con ella, ¿verdad?, entonces ya empieza a trascender a los niveles naturales de que estoy contigo, hay una compañía, de repente uno, en la individualidad de una madurez, ve, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a hacer una tarea que está pendiente, y no pasa nada, pero la persona que ya está enferma, ¿verdad?, se siente tan insegura, ¿verdad?, hay un nivel de autoestima tan baja que necesita codependientemente estar con la otra persona, entonces cuando no está, se siente inquieta. Aún con cuestiones mínimas que sean del hogar. Lo pequeño, venite para acá, y ahí, ¿qué pasó?, ya no quieres estar conmigo, empiezan esas reformulaciones inadecuadas del pensamiento o a lastimar con las palabras, ya no me querés, empiezan los juegos de manipulación, ajá, enseñame tu celular, por ejemplo, ¿verdad?, ¿por qué no me enseñas tu celular?, y ahora solo vivís pendiente del celular, ¿ya?, mira, y no me querés llevar ahora a cenar, siempre íbamos y ahora no me estás llevando, entonces empezamos a construir una realidad que no existe verdaderamente, ¿verdad?, y entonces constantemente está maquinando, ¿verdad?, está construyendo algo que no es como tal, y hace también, obviamente, lastimar a la otra persona, porque la otra persona se puede sentir tan segura, decide que, ve, yo lo quiero, entonces yo lo amo, yo estoy con él, no pasa nada de que nos separemos un momento, o en la jornada natural del día, pero yo estoy segura de que mi amor es incondicional, por ejemplo. Excelente, licenciado, vamos a invitarles a ustedes, consultas a partir de este momento a nuestra línea en estudio, y también a nuestra línea de mensajería de texto, para cualquier cosa de que ustedes se compartan en relación a este tema, mencionó algo interesante, doctor, estoy tratando de ubicar las palabras, es que cuando viene, aparece una persona, un celópata, empieza a jugar, entonces, a hacer sentir a la otra, como a crearle sentimientos de culpa. Claro que sí, una manipulación. Las manipulaciones se vienen. Y a involucrarlo también en su juego mental, distorsionado, pues, por así decirlo, porque de repente entra un mensaje, o una llamada que requiere ser atendida, fuera de ahí, pues, o con privacidad, que tiene que ver con el trabajo, y entonces, ah, sí, en ese momento se está comunicando con su amante, pues, por así decirlo. Entonces, empezamos nosotros a ir, por así decirlo, a empezar a hacer más grande, pues, la generación de pensamientos parásitos, de fantasmas, de algo que está ajeno totalmente a la realidad. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos, no solo afectándonos nosotros, sino también estamos afectando la vida natural de la otra persona, que supuestamente estamos amando, ¿verdad? Vamos con llamada en estudio, y luego mensajes de texto, ya empiezan a llegar los primeros. Buenos días, le escuchamos. Está el aire, adelante. Hola, buenos días, hablo de Masaya. Buenos días, saludos a Masaya. ¿Cuál es su consulta? Pues, yo he tenido trastornos, así como el que dice el doctor, desde mucho, en el momento en que me estoy llamando a mi marido, en el cuarto de seguridad. Me tenemos de la cara rápida, como que no puedo ser sin él, y me llevaba esos mismos celos, y luego he tenido otras parejas. Sí, y me quitaron, y ustedes también me quitaron a un niño de tres nietos. Ok, entonces en este caso creo que es la señora, ella admite que tiene este tipo de problemas. Excelente. ¿Qué tipo de tratamientos? Vamos entonces a ver de qué manera podemos auxiliar o ayudar a estas personas, licenciado. Muy bien, en primera instancia creo que es importante también reconocer las causas que pueden generar este tipo de trastornos, ¿verdad? En primera instancia hay que reconocer la infancia, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las experiencias psicotraumáticas. De repente, imagínate en una realidad de familia disociada, que de repente han presenciado en la infancia las infidelidades de parte de sus progenitores, por así decirlo. Un papá que por su ser machismo empieza a enamorar a otras mujeres y entonces el niño lo está presenciando y es probable que en adelante este empiece a repetir este tipo de conducta. El caso de la señora es importante, lo que ella estaba mencionando, el reconocerse, ¿verdad? ¿En qué nivel yo me encuentro? Si hay algo que se está saliendo de las manos. Y conversarlo con la familia para empezar a pedir ayuda, para poder pedir comprensión de que hay algo, una conducta que no está adecuada y que está alterando probablemente la relación de pareja, ¿verdad? Entonces, al pedir auxilio con la pareja, la pareja va a estar más consciente de empezar a transmitirle seguridad. Pero entiéndase bien aquí, no se refiere a que vamos a ceder, ¿verdad? O a caer en el juego de las manipulaciones. Ah, sí, pobrecito, entonces yo voy a estar siempre con vos, porque entonces le estaríamos reforzando, ¿verdad? Su trastorno de inseguridad, ¿verdad? O de celo. Entonces, cuando ella se quiera separar nuevamente, entonces la otra persona no va a poder vivir la experiencia de estar en la independencia, por así decirlo. Vamos con la siguiente llamada, doctor. Buenos días, le escuchamos adelante. Mire, muchachos, yo estoy casando por un problema. Lo digo que es problema porque me está haciendo muy difícil saberlo controlar. Mire, el problema es de que yo pues tengo 17, 19 años casi con mi marido. Nunca le llamo, nunca le chateo, nunca nada. Pero a partir de que él empieza, que sus alumnos le chatean, que sus amigos le llaman, que solo yo no le llamo, que no sé qué. Entonces, pues para que él se sienta bien, yo comencé a llamarlo a mediodía, a la hora de almuerzo, pues, en la tarde, ahora me dice, y qué raro que me llamas. O si no, me dice, y esa era para mí. Entonces, yo digo, yo lo estoy haciendo pues para que él esté, pues para que él se sienta bien. Excelente. Ahora el problema es que empieza a sentirse tal vez controlado en este sentido, cuando luego de que nunca le escribía, lo llamaba. Las dos cosas, es lo que estamos mencionando, es producto de ese juego, o de esa manipulación, o de no poder vivir la experiencia de una sana independencia, por así decirlo. Entonces, lógicamente, como la persona está afectada, empieza a demandar el afecto, empieza a demandar la presencia, y cuando se le empieza, en este caso, usted, ¿qué dice? Y lo empecé a llamar, usted le está reforzando el sentido de que él no pueda, en realidad, vivir la experiencia de la independencia, o que él se sienta seguro, ¿verdad? Y luego de que él no está, por así decirlo, en un juicio sano, pues, él está en su trastorno de celopatía, y entonces va a empezar a generarse el delirio. Ah, no, es cierto, ahora me está llamando, ¿verdad? Por tal cosa, pero en realidad no es a mí. Al que llama con más afecto es a la otra persona, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, cuando no le llama, empieza el juego de la manipulación, ¿verdad? De que ahí hay, entonces, ahora, no me llamaste, o confundiendo, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de un trastorno. O sea, los extremos siempre son los límites. Voy a resumir algunos de los mensajes que estamos recibiendo, y siempre es así, dice, Uno, ¿qué pasa cuando la pareja falla? Por eso se permiten los celos. Dos, ¿soy celosa? Dice, porque a mí me fueron infiel. Entonces, están como justificando. Después, ¿cómo debe actuar la pareja que se ve afectada por los celos de la otra persona? Y uno nos dice, tengo una relación con una persona casada, y empiezo a ser más celosa, me genera más desconfianza. Claro. Sí, ahí estamos observando, y qué bien que nos están comunicando y pidiendo ayuda. Encontramos realidades disfuncionales. En primera instancia, el caso de una persona que está viviendo una experiencia fuera del matrimonio, obviamente de que ella, por distintas razones, va a tener problemas, ¿verdad? Es una realidad bastante compleja, obviamente porque la otra persona ya está comprometida en sus afectos, ¿verdad? Y todo lo que puede detonar, incluso hasta en asuntos más complicados, violencia, afectaciones a una familia ya constituida, falta de claridad de parte de la otra persona, de ser valiente y darse cuenta de que en qué espacio es donde me encuentro mejor, ¿verdad? Entonces, ahí eso es bastante... va más allá incluso de una realidad de celos como ella, ¿verdad? Cuando le fueron infiel, ¿esto justifica volverse un celópata? Claro que no, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha vivido una experiencia traumática que no se ha podido superar, y entonces ahora uno toma posiciones o me vuelvo más controladora, ¿verdad? O no me siento en la capacidad de poder lidiar cuando la otra persona pueda desenvolverse de manera autónoma. Y tercero... Me lo mando a contar por los sanos. Correcto, además ahora estar en los sanos. Y tercero, ¿verdad? Cuando la persona no es capaz, pues, de poder decir a ella, ve, este... en realidad estoy con la otra persona porque lo amo, ¿a quién es el que amo, verdad? O sea, uno no es franco en sus afectos, también en sus emociones. Licenciado, consejo finales. Entonces, y uno, que vaya, por favor, ligado con él, el actuar de la pareja, el que está siendo afectado. Claro que sí. En primera instancia, bastante comunicación para aquella persona que siente que ya no le es controlable manejar sus emociones, ¿verdad? Se siente celosa. Y comunicárselo a la pareja, mira, fíjate que yo me estoy sintiendo últimamente así, ¿ya? Para que la otra persona también esté consciente de cuáles son los pensamientos, cuáles son los juegos, ¿verdad? O las manipulaciones en las que se pueden estar desenvolviendo. Sin grito ni alteración. Correcto. De manera, pues, de que ambos empiecen a pedir ayuda de manera individual o en pareja, ¿verdad? Excelente. Licenciado Luis Calero. Y, por supuesto, imagino que buscar inmediatamente ayuda con un especialista. Si no pueden solos, entonces, asistir con un especialista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más de este tipo de temas que sabemos que son de gran importancia para toda la familia nicaragüense. Les agradecemos por sus muchos mensajes y llamadas. La pudiéramos recepcionarles todos, pero les prometemos que de acá vamos a seguir generando temas para compartir con ustedes y darles respuesta. Ahora hacemos traslado con Hayley Biriton o nos vamos a un corte comercial, pero al volver, Hayley tiene más información y más invitados para ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por seguir en sintonía de su revista al día y, por supuesto, su segmento Salud y Vida. Como siempre, les saluda con mucho cariño su amiga Hayley Biriton. Y ahora tenemos un invitado que viene en representación de la Cruz Roja nicaragüense, Marvin Trejos, porque asociados a la Embajada de Taiwán estarán realizando una actividad donde todos vamos a poder ir a hacer donación de sangre. ¿Cómo estás, Marvin? Bienvenido. Buenos días, Hayley. Muchas gracias siempre por invitarnos. Bueno, esta vez venimos a invitar a toda la población a esta feria que realiza la Embajada de Taiwán, esta Expo Taiwán 2015, que va a realizarse en el Crown Plaza, en el Centro de Convenciones del Crown Plaza, desde el 21 al 31 de octubre. Perfecto. Ahora, ¿todos los que asistan van a poder participar en rifas, me dijiste, para que la gente se anime a ir? Así es, Hayley. Pues esta vez la Embajada de Taiwán ha destinado la parte social de la feria. Es que las personas lleguen, visiten, vean los productos, pero también aprovechen a realizar sus donaciones de sangre de manera periódica, ¿verdad? Recordemos que podemos donar sangre a las personas de 17 a 65 años con 110 libras de peso. Y pues lo novedoso de esta parte de la feria es que la Embajada de Taiwán ha decidido que todas las personas que donen sangre, o que hayan donado sangre desde el 17 de octubre hasta la fecha del 31, van a participar en la rifa de tablet, computadora, van a rifar una motocicleta también. Así que va a estar muy interesante y los invitamos a la Expo Taiwán 2015, que va a ser desde el 29 al 31 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a tener tres unidades móviles de Cruz Roja Nicaragüense para que las personas realicen su donación de sangre. Qué bueno que podamos participar en esta causa y sumarnos todos a la donación de sangre. Y además, a lo mejor ir a recibir un buen premio en esta rifa. Ahora, hablemos un poquito de los requisitos, los requisitos para poder ser donante. Sí, los requisitos son sencillos. Tener entre 17 y 65 años 110 libras de peso como mínimo. Y el requisito principal es tener siempre la voluntad y la gana de colaborar. Recordemos que Nicaragua necesita mensualmente 6,500 unidades de sangre para beneficiar los 76 hospitales que abastecemos a nivel nacional. Ok, si una persona ya donó sangre, ¿puede volver a hacerlo? ¿Cuánto tiene que esperar para donar? Sí, las personas podemos donar, las mujeres podemos donar, pueden donar cada cuatro meses y los varones cada tres meses. Recordemos que esto es un procedimiento sencillo. Usted se presenta al puesto de donación de sangre, le da sus datos personales, le tomamos el peso, la presión, una pequeña muestra de la búsqueda de sangre para el nivel de hemoglobina. Eso dura 5 minutos, 5 minutos dura el proceso de extracción y 5 minutos el proceso de recuperación. Es decir, que 15 minutos de su tiempo pueden salvar la vida de tres personas que quizás no conocemos, pero van a estar muy agradecidas porque nosotros añadimos nuestro bracito y donando 450 mililitros de sangre. Hay gente que tiene miedo de donar sangre. ¿Qué le podemos decir a esas personas que tal vez quieren hacerlo, pero sienten miedo? Sí, bueno, el miedo siempre está en las cosas desconocidas, pero yo les digo que al miedo tenemos que dejarlo. Recordemos y pensemos que al momento de realizar nuestra donación vamos a beneficiar a las personas con cáncer, a las mujeres embarazadas, a los niños hemofílicos, a los niños con cáncer también, a los que tienen una cirugía programada y que necesitan una transfusión, ya sea plasma, plaqueta, crío precipitado, glóbulos rojos, pues los invitamos a todos. No tengamos miedo y como tú dices, el miedo a veces nos paraliza y nos detiene. Entonces pensamos esa barrera y pues acudamos a esta Expo Taiwán 2015 aquí a realizarse en el Centro de Convenciones del Crown Plaza, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, los días 29 al 31 de octubre. Es totalmente gratis la entrada. Totalmente gratis la entrada y lo mejor, como tú decías, van a poder participar en la rifa, los diferentes premios que la Embajada de Taiwán está patrocinando. Muchísimas gracias Marvin por esta invitación que estoy segura está tocando corazones para todos aquellos que quieran sumarse a esta causa de donación de sangre. Podemos salvar una o muchas vidas donando sangre. Así es, muchísimas gracias por siempre darnos el espacio de la Revista al Día. Gracias a vos y de esta manera seguimos con fiesta aquí en la Revista al Día porque vamos a hacer una rifa de una bicicleta. Por favor estén atentos, Xochitl y Marjina, adelante. Gracias Jamie, pues les contamos que si usted no ha ganado su cupón regalón, esté pendiente de la unidad móvil, que andaremos por las calles, paradas de buses, mercados, llenando los cupones regalones y todos están aquí acumulándose en nuestra cuponera, donde usted va a participar, va a ganar este viernes. ¿Qué va a ganar este viernes? Este viernes, Xochitl, se llevan esta preciosa bicicleta que Jordani la está probando, ¿verdad? Para que vean la calidad de bicicleta que estamos rifando. ¿A dónde vas con la bicicleta que vamos a regalarte? Ya saben, ya saben amigos televidentes, a llenar su cupón regalón en las caminatas del 11 casa a casa que realizamos. Aprovechen, miren qué preciosa bicicleta, ya Jordani está probando. Ya la anda probando aquí en el estudio, ahí que va a chocar con todos nuestros invitados ahí atrás. Pero esta bicicleta el viernes la estaremos rifando en Gana TV, Gana TV. Estamos activados todos los días a las 4 en punto de la tarde. Donde esté pendiente de las series a las 4 de la tarde, porque si usted llenó el cupón y está participando, va a ganar certificado. Y se va a llevar este viernes esta bonita bicicleta. Ya está probada por Jordani, así es que ya saben que es excelente esta bicicleta, ¿verdad, Jordani? ¿Qué pasó? Se te es la quito, pero bueno, así es. Ya lo saben, familia. Así que cuando usted vea a estas preciosas damas, junto a Bigarnis Emerson y los demás amigos de Revista al Día y de Canal 11, allá por su barrio, por su parada de autobús, por el mercado donde usted pueda, vaya, pídale su cupón regalón, que nosotros lo traeremos acá y tendrá la oportunidad de ganar muchísimos premios. En este caso, esta bicicleta ahora la pagó. ¿En qué horario, mis estimadas? A las 4 de la tarde, este viernes, regalaremos esta bicicleta. Esté pendiente de los programas a las 4 de la tarde. Ahí está. Así es, chico, ya nos toca despedirnos y recuerden, mañana a las 7 de la mañana en Puntitos Sentaditos frente a su televisor. No se la pierdan. ¡Que la pase bien! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido, no le gusta que sigan su camino, siempre vestido de univo casino, tremenda pinta, always cookie, graduate even no a play hooky, negativo, a positivo.